Ahora sí, mi gente, Ferreira contra Kava, y vemos que Kava cogió a su Yuri, a lo mejor Volvió algo, no sabemos pero, Kava dice que no, vamos para atrás maestro, coge su Grav, tranquilo, breve, el PP es rica tigao, presionamos para la esquina, vemos pronto o no, esquina, que no, toma, coge, dale, estamos agatados, pero presión tenemos, estamos agatados, los dos, de a poco, dando, y claro que sí, sobamos todos, pero fallamos, nos fuimos de boca, castigao, mira que cogió a Yuri, me sorprende, a lo mejor vio algo, o él quiere sacar a Yuri porque tiene, él está, él está en winner, o sea, whatever, después de como que da este lujo de inventar, tirado ahí, hobo, que Ferreira logra empatar esto, un round, un round, sentimental, que ostentó, queridos kalión, chiquito, pero otro madero,留me el ま了, lo que voy a traer ok también parejo juego aquí gaba con la ventaja pero ahi se jugo o no? si se jugo claro que eso veremos un cambio de una vez no entiendo que si no pero todavía puede hacer el lujo de jugar a otra mas el de winner el tiene que caer ahí en cuarta, quiere sacar la jury en high level me supongo va a calentar alas oh claro pero si vemos, si cae en el juego el loser entero concluye y cuando gane, si gana ferrera el loser usted lo va a sacar de caer bien o no? no veo factible realmente bárbaro 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 por la cabeza con esa pata tan tan boom bárbaro 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 está llegando a la luz del barrio llegó llegó pero tú leí tú leí bros leí o qué pasó que pasó tiene el 3 porque ya lo vimos yo pensé que le iba a tirar el rey entero con espera pero se ve se está viendo con mi forma llegando a un solo round más nada ya se entiende y aquí hay que jugar ahora hay que jugar el 3 fire ahora hay que jugar el 3 fire en kava está muy clean con ese galo mira que se ve bien diferente automáticamente no hay duda o sea hubo no definitivamente no hay dos polvos lo estoy diciendo con mi boom o con mi boom con mi boom voy a la esquina voy a poner la presión aquí de ferrera quedó aquí ahí lo encontró ok está el switch una vez ok encuentra esta patada ahí bárbaro si que lo vio ve el futuro te decía nomás otra vez porque no wow como bro siga ahí siga ahí siga ahí siga ahí siga ahí doble pero uno es suficiente se que molesta hace mucho que fuerza que fuerza devuelta esto señores un boom por un tubo todo paso a un boom ¡Bueno, bro! ¡Oh, qué partido! ¡Encuentra la patada! ¡Debel uno! ¡Yes, sir! ¡Cabulo, cabelo! ¡Que no te me pegue, bro! ¡Por favor! ¡Y pongo de tu B10! ¡No! ¡Perfecto! 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 ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡Ah, ah! ¡Bueno, bro! ¡Minibum, minibum, minibum! ¡Sufuera, minibum! ¡Te agarró, dog! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Cobo! ¡Cobo! ¡Loco! ¡Wow! ¡Qué conversión, loco! ¡Qué conversión! ¡Dodo, doy! ¡Se ve diferente con Guy! Ok, le quita aquí. ¿Logra salirse ahí? ¿Conversión a Flash? ¡No me brinquen! Este Char está ahí todo el tiempo. ¡Ay, otra vez convertir! ¡No me brinquen! ¡No me brinquen aquí! ¡No! Ok, fue que lo dropeo. ¡Lo dropeo! ¡Lo dropeo, pues! ¡Lo dropeo! ¡Lo dropeo! Cuidado Bálvaro, cuanta presión, no le dio chance a nada, tiene esta lío aquí, tiene su barra entera, tiene su barra enterita ahí, un opening que encuentre cualquiera, es un level 3 seguro, Bálvaro, level 3 no a ver, por que no, level 3 automático ahí, aquí lo encontró, level 3 aquí no, 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 le dio a ancho de un horde con el trato, Schroeder, sube, 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 bueno ahí de ferrera que, a la hora de cerrar ¿estos en mi camino? sí 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 estoy en mi camino y yo pago 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 lo que parecía este como que se acabó acaba de empezar ahora que se va a jugar exactamente venga acá coge el trono coja todo ok a flash kick oh pero dios mío vámonos ahí es un dibujo tranquilito ok logramos cubrirlo entró vale aquí nada más me guarda presión lo encuentra por abajo cuenta lo mismo no me lo encontró aquí y ahí y no level 1 aquí level 1 breve tranquilo yes sir yes sir de boca castigado castigado tranquilo negativo agarrado vamos con la presión aquí de ferrera buenísima level 3 una vez no necesito otra vez guardarlo como ahorita voy a guardar el level 3 y acaba con critical art ahí sí y critical barón bueno barón murió y este es el problema de que no gastes dinero guarde esos cuartos barón eso lo quiso guardar bueno lo vamos a usar ahora lo acostumbriste toda la barra y es el problema de tu no gastar este dinero y es el problema de tu no gastar este dinero este dinero va a arrabar a un gato de eso voy a buscar la tiraba aquí ¿como? ok encontramos algo a bell el personaje obligado de costumbre Bien, ok, esquiva Sonic Boom, logra darle aquí, la presión es aquí, cávase, dale la presión. Otra vez con el Dice Kick, esta vez no puede convertirlo bien. Oh, ahí sí, se jugó. Convierte ahí, Dice Kick está otra vez. Ok, le entra, a Flash Kick otra vez, tranquilo, acaba con la presión, a ver si logra negativo, en la T-Balloverhead. Así es, la T-Balloverhead, en la T-Balloverhead, en la T-Balloverhead. Sí, señor, esta vez lo agató. Claro, porque, ajá. Hay que guardarlo si lo puedo agatar ahora. No hay más round tampoco. Venga, tirado aquí. No se ha acabado, cuidado. No brincó, brincó, bro. Venga, vamos muy clean con esos level 3 en el aire. Tú brincate level 3, barón. Ve cogiendo ahí. Y se acaba de jugar. Muy buen DI, lo agarra ahí. Atando batata lo agarró. Uno, uno, Ferreira dice que no, que espérate. Y te acogió a Yuri. Perdió dos juegos. Tú dela, aguante ahora. Tú dela. Negativo. Tienes que le acabo de un problema hoy. O te va a dar un level 3, o te va a dar una patada, o te va a dar un antiguero ahí. No hay forma. Tienes todo, maestro. No hay forma. Negativo. Otra vez de busca, perrera con el... Level 1 aquí, Level 1 aquí. Claro que sí. Claro que sí. Sí, señor. ¿Caq el round? Ferreira dice que no, que vamos a jugarla. Ah, pero, ay, ok. Pero Ferreira está jugando queñín ahora mismo. Quidado aquí otra vez. Esta vainilla le... Ay. Ok. Puedo ser más de ahí, costaba en el aire. No hay... No hay... No hay... ¡Venga, agarrao! Cogemos… La ventaja de Ferreira en una otra pero... Otra, Man. ¡Otra, Man! ¡Kow! ¡Uuuuuu! ¡Y es, Sir! Loco, qué clean se dio esta interacción. Pero va a robar el juego, se va a robar el round. ¿En serio? Se lo robó Le robó ese round, ese round era demasiado importante señores para Ferreira Porque lo ponía en ventaja Buenísimo 0-0, estamos viendo Otra vez de boca Grabcito ahí Ahí, me agarró en el aire Uy, le agarraron dos boom ahí Level 1, no puede hacerlo, es verdad Uy, le di el malo ¿Te jugó? Level 3 aquí, level 3 aquí, lo carga, lo carga, lo carga Bárbaro loco, lo cargó en el camino outcome Discarga Lo caigó en el camino Colegó en ese� Tranquilo Kyo vence Lo cago en el camino Este juego era de ferrera La dos veces Es correcto Wow, loco Loco Dos round De ferrera Aplicando la teoría de Blitz Vamos a partir en un juego ganado Qué difícil Y Kaba calcó este level 3 en el camino, bro Es lo que me sorprende Tranquilito, Chipcord Level 1 Level 1 No, 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 no No mataba tampoco el level 1, así que está bien GG Retorname un point para Kaba Ahora mismo Fuego Fuego Perfect Life ¿Qué buena? Otra vez Conversión al Flash ¿Qué? Ok Logra romper su D-Boom Ahí De acá El Equino ahora presión aquí Tenemos barras Tenemos todo aquí Tenemos Ay no Se puso el mismo Se puso el Equino Si No Si GG 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 Para aunque no me salto Estoy diciendo El bajo con el Dive Ahí pero Que te digo Igual GG Tiene el level 3-2, tiene el level 3-2 y critica a la obra, critica a la obra Álvaro, paro, 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 presión, presión Yes sir No le va a matar, no le va a matar, gátalo bro, gátalo, gátalo, gátalo Yo pensaba que no le va a matar, gátalo, no te pongas a inventar, que hemos visto muchas cosas hoy Yo que tú lo gano temprano, sin pensarlo todo esto Ahora entreno, echa otra vía a guardarlo Sí, pero Ahí, a través del sonido boom, como de costumbre En la esquina, el setup, yes sir, pero otra vez Otra otra hombre, se quineó, se quineó Vamos para la esquina, maestro Ok, Trey Raticado, claro que sí Y ahora, cuidado aquí, cuidado aquí Sonic Trove, perfecto Perfecto Ahí Ahí Bueno bro, problema aquí Cabo está, tú sabes, tranquilito Problemas en el paraíso, varón Deixa con el mini boom, ¡quede con el mini boom! Oh, ok, 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 OK GG y aquí se acaba de jugar mi gente